A ver, aló Andrea Chupapita Dios mío Ni siquiera quiso Gracias ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Quieren seguir mirando más videos? Pues sí, sí, sí Espérate, espérense, tírenme mañosos Hay más videos, pero primero lo primero El intro ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo te tuve y de Tlampabú Estuve navegando por internet Estuve viviendo por Facebook Y por la tontera esta que se llama TikTok Y encontré unos videos Que son muy interesantes, pero ojo Que son interesantes solamente para mis amigos Los mañosones A esos que les gusta Machacar Y volar con meta Y jalados el canto Bueno Les voy a dejar viendo estos videos Porque yo me voy a un cumpleaños De un pata que me invitó Espero que haya una buena torta para comer Yo también quiero que haces mis cumpleaños así Tú que estás ahí Tú que estás ahí Tú que estás ahí Tú que estás ahí aviva Por favor Me dame un cumpleaños así Quiero que sea mi cumpleaños Mejor me voy a ir al cumpleaños De una amiga Bueno Ella es un poco santita Y No le gusta ese tipo de mañoserías Porque esto es ya demasiado Eso le pasa con golosa Y también le pasa con Saben que Ya Mucho Ya estoy Pero a punto de reventar Mejor me voy al gimnasio Para botar Toda mi furia Y mi fuerza Ahí Mejor me voy al gimnasio Bueno amigos de YouTube Llegamos a la parte final del video Bueno Y Solo les quiero decir De que le den like a mis videos Lo comenten Lo compartan Para seguir poniendo más cochinaditas Eso que les gusta Eso Que se apuñalan Para más carabato No salgan de compartir Suscríbanse Para que si me motivan Para poner más De eso Que les gusta Uy Chocotopo